a mí estar charlando contigo, porque la verdad es que esto es un logro fenomenal de dedicación, de esfuerzo, de mucho trabajo. Contanos cómo recibiste esta mención. Primero, muchísimas gracias por el orgullo de la mención, me movió todo, me movió toda la estantería. Sí, es una mención que de repente te despertás y estás dentro de los 50 maestros del mundo y decís, uy, que es muy raro todo esto, ¿no? Martín, contanos, contanos qué haces en el día a día, en el día a día para que se hayan fijado de esta manera de tu trabajo, por suerte. En el día a día le pongo pasión a lo que hago. Me comprometo a trabajar en el proyecto pensando que la educación es el futuro, que si nosotros trabajamos educación con los chicos, el futuro tiene que ser mejor. Si nosotros no educamos, no tenemos futuro. Entonces, pongo pasión para desarrollar eso, ¿sí? Martín, acá estoy viendo que vos trabajás como docente jefe del área de automotores de la Escuela Técnica 2 de Abril de Temperley. ¿Qué les enseñas a los chicos ahí? Tengo a cargo, soy jefe de área, ¿sí? No es que tengo chicos a cargo. Perfecto. Yo, eso es un cargo de mayor jerarquía, yo antes daba dibujo técnico, conocimiento de los materiales y mecánica de los motores endotérmicos. ¿Qué te dicen los chicos? Los chicos están contentos. Los chicos de ayer en la radio venían los exalumnos, los chicos más chicos, vienen los padres, me felicitan. También hay chicos que dicen, te lo merecías, hay chicos que me dicen, no lo puedo creer. Martín, se fijaron de afuera del trabajo que hacemos nosotros porque la radio, el proyecto de radio que fue el que me llevó a estar en esta nominación, fue una radio íntegramente creada por los chicos en la escuela, ¿sí? Y las voces, lo único que no se hizo fue la antena que la tuvieron que venir a poner una empresa. Pero todo lo demás, toda la construcción de la radio y toda la programación de la radio la llevan adelante los chicos. Y yo y el profesor, y el otro profesor que está a cargo conmigo, Fernando Castelao, trabaja en la coordinación con estos chicos, nada más. Martín, ¿cómo te va? Sandra Borgui te saluda. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Primero, felicitaciones, orgullo, como Pepe te decía recién, nuestro embajador. Está buenísimo que pase esto porque muchas veces damos noticias malas de los docentes, muchas veces contamos las luchas del docente, los paros de docentes, y esto es como la contracara. Entonces, la verdad, me pone la piel de gallina felicitarte y decirte qué bueno que también pasen estas cosas y que nosotros podamos contarlas. Quiero decirte, preguntarte por tu familia, y si tenés hijos y mujer, y cómo transmitiste todo esto. Mi señora Analia, mis hijos Juan y Agostina, están felices, están felices. Ahora estoy en una negociación porque quieren viajar a cantar conmigo. Obvio. Y lo veo medio difícil todo esto, pero están muy emocionados, muy emocionados. Igual, ellos nacieron estando ya el proyecto de la radio, de la radio arrancó en el 2001, ellos son 2004 y 2006, así que están felices, ¿no? Ellos nacieron con la radio y el proyecto de la radio en la escuela. Gracias. Gracias. Gracias.